Guatemala, visiten Guatemala, que esto es una belleza, un país de gente bacanísima eso que ustedes ven allá es el cráter antiguo ah vean, ahí se ve lo de la lava, se ve mucho mejor, pero esa lava baja bastante no? esa duró casi tres meses con el caballo ven! bueno y comenzamos nuestra aventura aquí en Guatemala, en el volcán Pacaya vamos a subir una parte en caballo, la rentada del caballo cuesta 200 quetzales la entrada al parque, cuanto es? 100 quetzales 100 quetzales para extranjeros y para personas locales son 30 quetzales acompáñenos que la vamos a pasar super pacano tráiganse una chaqueta, vénganse preparados traigan, gastan dinero, así lo dejan propiedad aquí vamos a montar al caballo, hace tiempo, mejor dicho, desde que tengo como a los 13 años me monté en un caballo, vean vean, la última montadita en caballo pero que? como es la vuelta? aquí? si, para uno, dos y tres vamos, uy, cuida, cuida ¿lo va a conducir o quieres? no, jáleme usted, yo no sé muchas gracias caballero bueno y arrancamos con esta aventura la temperatura por aquí como es? es algo, verdad? vámonos pues en caballo, cuánto tiempo me dijiste? como 30, 35 minutos buenos días la alquilada del caballo en realidad vale la pena porque la subida siempre es larga y yo llevo caminando ya como tres días yo no creo que aguantara eso más sin embargo cuando llegas a la parte de arriba tienes que caminar otros 15 minutos ¿como se llama el perro? él se llama Fanny Fanny ¿cuándo fue la última vez que hizo erupción este volcán? este, la lava reciente, hace un año ¿hace un año? ajá, si, hace un año fue la que sacó la más reciente bueno aquí vamos por el cerro chino y del otro lado está que? el volcán el volcán el otro lado del cerro es el tercero de esa montaña al otro lado está el mero cerro ya que es el volcán volcán de agua en medio de Acatenango y en la izquierda es fuego pero ahorita solo se puede observar el de agua y un pedacito el de Acatenango porque el de fuego lo cubren las nubes ¿y el de fuego se puede subir también o no se puede subir? el de Acatenango son los mismos digamos que son es un solo volcán ah ok pero lo que tiene es que el de fuego es donde el mero cate está activo ya el de Acatenango es como una cumbre donde uno le puede llegar para ver ya el volcán de fuego y ese si está activo aquí en Guatemala son tres volcanes activos está el volcán de fuego Pacaya y Santiago esos son los tres volcanes que están activos el volcán de fuego cuánto es la subida caminando? el sur ahí dura es de dos días a dos días? ah bueno hay personas que lo hacen por acampar y otras que si lo quieren bajar al mismo día tienen que subir como tipo uno de la mañana para poder bajar durante el día por eso fue que no lo hice porque si me dijeron que la caminada era bien larga la lava negra que usted ve ahí es la del año pasado que les estaba mencionando abajo como usted puede ver unas partes grises esas estaban de la erupción de 2010 a 2014 y entonces la que usted ve más negra es la más reciente que está con este volcán incluso ahí vamos a estar llegando a donde salió la lava ahi es donde vamos a ir? ahi tiene el hoyo tiene aproximadamente unos 7 metros de profundidad cuáles son los pueblos que se ven ahí abajo? lo que está acá es la piscina de Pacaya lo que está allá es parte de Matitlán y la ciudad que está aquí cuánto nos falta de camino? ahorita donde llega el cabrito como 15 minutos 15 minutos todavía? o tal vez un poquito más que lo llamen a usted para que vengan y ah si ahí nos pueden comunicar comunicar ahora me da el teléfono me da su instagram y yo lo dejo ahí y el suyo también ok? listo ah vea ahí se ve lo de la lava se ve mucho mejor pero esa lava baja bastante no? esa duró casi 3 meses 3 meses? si casi 3 meses duró activo después se va apagando poco a poco y casi llega el pueblo que está allá no? y llegamos a parte donde está la lava voy a voltear la cámara para que ustedes vean este espectáculo vengan a Guatemala y disfruten de todo esto disfruten de las cosas bellas que nos da Jehová disfruten de la vida disfruten de la vida que esto es hermoso ahí les volteo la cámara uff que espectáculo y bien allá va Firulay exactamente donde ustedes ven las rocas rojas allá donde van las personas esos turistas directamente a punto de vista están llegando ya se cocina los marshmallows en las partes calientes y se ve el cráter el nuevo que se hizo entonces cocinar tomar fotos y salir a subir a la cumbre más alta bueno arranquemos les recomiendo que se traigan una chamarra o una chaqueta porque en realidad si hace frío y traes unos buenos zapatos porque eso es pura pura vamos a decir como piedra pero esto es lava ya seca piedra tilosa que si se cae se corta la verdad que eso está muy lindo para un próximo viaje voy a hacerme el volcán de fuego vean este espectáculo esto es una belleza vean todo eso todo esto tan bonito lamentablemente es un volcán que de pronto puede cubrir algunos pueblos pero la verdad vale la pena venir está espectacular muy lindo todo los guías son excelentes la gente guatemalteca me ha atendido súper chévere en realidad gente con mucha hospitalidad gente muy bacana vengan y apoyen a esas personas que trabajan aquí en turismo rentenle los caballitos y siempre vengan con un guía que es muy importante voy a ir a la parte de allá que se hacen los marshmallows y muchas veces también si usted quiere puede comprar una pizza la pizza no la va a comprar porque esta un poquito cariñosa vengase desayunado porque apunta de marmelo también ya la palia por aquí bueno y ese perro que? lo calientico no? disfrutando del calorcito uy lo desperté uy en esta belleza por aquí por todas partes se encuentran perros aquí en Guatemala usted me estaba diciendo que cuantas veces haces esa subida acá nosotros lo hacemos cada 7 días 8 días dependiendo como sea el turismo entonces si miramos que viene más turismo posiblemente que subamos dos veces por semana yo pensé que era todos los 10 que subían no aquí nos toca esperarnos que todos se ven aquí vamos a joder los marmelo vean eso donde lo pongo caballero? acérquese un poquito más ahí está me siente caliente uy ya si sirve de silla el hombre o que? si sale bien caliente esto un minuto un minuto? si pero déjenme que oles la otra manito caliente vengan para acá para Guatemala y se comen un marshmallow aquí en ese volcán ese volcán está espectacular créanme que se van a divertir muchísimo y todavía me falta mucho pendiente a los videos que vas a seguir montando de Guatemala aquí en Tik Tok se les quiere mi gente está bien bueno estamos en el infanter que estos la idea es que hace un año que sacó la lava todo esto que ustedes pueden ver acá alrededor tiene aproximadamente unos 7 metros y entonces eso tiene un punto hacia abajo que va a salir directamente hasta allá esto se quedó tranquilo más que todo ya se quedó apagado pero aquí era donde saltó donde hubo la gruchón si de aquí fue que se ha acabado toda la lava de arriba no que fue de acá mismo de este punto que nosotros podemos estar que estamos ahorita nosotros en este lugar ajá wow 7 metros medio si 7 metros aproximadamente nadie se ha metido no hay nadie jajaja a verificar ya no quiere vivir jajaja ya pasamos la parte de los marmelos esa es la parte alta pero vamos a ir a otra parte donde se puede ver lo que es el cráter antiguo la parte más alta eso que ustedes ven allá es el cráter antiguo eso que ustedes ven allá en la parte de atrás ese es el nuevo esta es la arena que usted me dice que me tiene jajaja muy muy lindo todo esto me quedo impresionado Guatemala vean esto si me voy deje está todo bien Guatemala visiten Guatemala que esto es una belleza un país de gente bacanísima con el caballo ven gracias Marvin ahí estamos gracias cuéntenme cómo lo consiguen a usted deme su whatsapp 51 61 49 90 listo perfecto comuníquenos con ese man y con el otro muchacho que está por ahí ahorita también les dejo el número bien bacano él es el del caballo a ver venga usted caballero dígame el whatsapp suyo 31 espere 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 y si quiere si quiere alquilar el caballo aquí le tengo el nombre cuál es su whatsapp 31 62 25 91 y cuál es su nombre Nelvin bueno ya saben por aquí estamos a la orden estoy aquí desde los más altos del volcán Pacaya esto es una hermosura quiero decirles muchísimas gracias por ver este vídeo no olviden opriman la campanita y suscríbanse al canal y díganme qué otro lugar del mundo quieren que visite esto es un paraíso visiten guatemala que no se van a arrepentir y vénganse por bastantes días yo me vine por poquito muchísimas gracias mi gente se les quiere